El Evangelio de San Lucas Vamos terminando ya la semana y el Señor no termina, no deja de darnos su palabra. Del Evangelio de San Lucas Cierto día, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo Quiero, queda limpio. Al momento, desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y ser curado de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Quién de nosotros no puede decir a Jesús Señor, estoy leproso? Es decir, tengo en mí mancha Tengo en mí deformación Tengo en mí el pecado Tú lo sabes Estoy como un leproso Señor, cúrame Sáname Y el Señor presto Me dice, queda limpio Hoy lo hace a través de la iglesia No olvides que la iglesia es como la esposa de Jesús Y Jesús entonces a su esposa Le ha dado todo ese poder De amar como Él De sanar como Él Y la iglesia te dice Sí, yo te absuelvo Yo te sano Yo te curo De esa lepra interna Y aún externa Que tienes Por eso lo dice Ve a presentarte al sacerdote Y luego dice Y da también, si quieres, tu ofrenda Mira que esto que hacemos No son inventos Como dicen muchos Que son inventos para manipular a la gente Que son inventos para mantener a la gente calmada Esto antes es para motivarnos A ir adelante A seguir adelante Nos confesamos Sí Damos también una ofrenda Para bien de los más pobres También Tratamos de sostener Todo lo que debe ser bello También Por eso Señor Cúrame Sáname de mi lepra Y sobre todo Enséñame a vivir con alegría En tu iglesia Amarla Y llevar Todo lo que tú me enseñes Con todo el amor posible En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén